Muy buenas tardes Pimpollos, aquí estamos en el cuarto capítulo de esta serie Madre mía, que buenos tiempos los años 80, que esas películas tan míticas, tan bonitas con esos efectos especiales y todas esas cosas Que es que siento Nortagia, me siento mayor, cada día me siento más mayor cada vez que juego a esto Bueno, nada, esto es una máquina para cambiar las armas, como no tenemos tantas Pues me quedo con lo que tengo, seguimos con el personaje del tipo este Bueno ¿Cuál tengo? Esto, no, la porra esta la voy a cambiar Pip, pip, pip y me voy a poner el bastón Oh, un martillaco Madre mía ¿Con esto qué hacemos? No podemos hacer nada Por favor, mantén lejos su mano, debo mantener girando esta rueda Si detengo, la torre va a ser destruida Tomaré el lugar de mi hermano cuando caiga agotado y otro tomará el mío algún día Joder, tío, que cruel, ¿no? Bueno, nos toca mejorar Mejoramos Me piden granjas de oro, que no tengo nada, tío Me está costando un huevo conseguirlos Pero bueno, esto ya parece otra cosa A menudo, martillaco llevo aquí Y vamos Madre mía Vamos, Durán No se diga Vamos para acá Salimos Y punto guardado Ahí Conseguimos Para acá, para acá Esto para acá Esto para acá Esto también para mí Tenemos oro que las mejoras Bueno, esto no lo podemos quitar Ah, mira donde hay una Vamos a ver, aquí No se ve Aquí sí se ve Oh, tirado de puta madre Bueno, vamos ahí a ¿Qué te parece? Como que va a tomar andanga, ¿eh? Vale Vamos ahí Ahí Machacón ¿Qué os parece, eh? Os gusta, eh Que os dé candela aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, si os vais a poner así Toma Os meto ahí Un campo gravitacional Esto es lo mejor, tío Y ya con la pistola A los mocos santos estos, tío Vale Quita Bicho asqueroso, tío A ver, te encima Vienen abajo los enemigos Tía, corre, corre, corre Pimpollo Uy, aquí se me escapa Vale Vale No parece que tengamos nada más por ahí Vamos aquí Y Vamos El orito para mí Como me gusta el oro Curvos, esto va por ti, eh Esto de Gumi es total, eh Vale Rellenamos salud Madre mía Que sale aquí, tío Con mis amigos Los calamardos Que ya sabemos Que son inmunes A los ataques A distancia Madre mía Tengo aquí de todo, tío Vale Ya está Ya está Ya está No era tanto No era para tanto Ahí tenemos Para cambiar Personaje Que ahora cambiaremos Simplemente para ir Alternando entre uno y otro Miramos para abajo Y No, no hay nada más Ah, esto también Se puede tirar uno por aquí Vamos a ver Hay un logro o algo así Que es tirándote Por estos anillos, tío Bueno Siempre me puedo tirar Siguen estando Aquí, sí Vale No me he equivocado, ¿no? Era para eso Es que estaba ahí todo concentrado Y lo hemos conseguido Como veis El juego tiene un montón De gilipolleces Porque no es otra Pero lo suficiente Como para que Te entretengas en hacerlas Es decir Vamos a coger a la chica Por ir cambiando El personaje de vez en cuando No es por otra cosa Hemos visto que estaban Los aros esos Que igual me he dejado 25 por el camino Es muy probable Y ahora tenemos Las minas Que automáticamente Hemos cambiado de personaje Ah, vale Vale ¿Esto qué es? Vale, ahí tenemos Ahí tenemos Vale, ahí hay Otros cuatro anillos Para poder coger Y Vamos a ver Aquí Ponemos esto aquí Vale Vale, vale, vale Y cogemos el engranaje de oro Muy bien Vale Visto esto Visto esto Ahora Nos deja aquí Tirándonos para abajo Porque En algún sitio He visto yo También las Vale Aquí Vale Y me deja Hay unos cuantos No Ahí se la hemos cagado Vamos a intentarlo de nuevo No Seguimos cagándola No No Vale Paso Me voy a calentar Ahora la cabeza Por esto Vale Vamos a ver Creo que era El centro de la torre No Entrada al templo Torre de la soledad eterna Guardia de los grandes eléctricos Plataforma del centro Ocimiento de la torre Vamos a probar aquí Esto es nuestro amigo El pesado este tío No Creo que era uno más abajo Vale Dame el engranaje Que me hace falta Era uno más abajo Tío Entrada al templo Bueno Tenemos una habilidad Más disponible Aumentamos el daño Disminuimos los tiempos O Aumentamos la energía máxima Vamos a Aumentamos el daño De las armas ¿No? Ah bueno Cada una de estas Perderemos una historia Ah bien Vale 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 Y Hay un sitio Donde podemos ir Joder tío No es aquí Tampoco No es aquí Pero más atrás Vamos a ver tío Ahí tenemos un engranaje de oro Que no sé cómo nos metemos ahí Vamos a ver Y es aquí Vale Es aquí Es aquí Es aquí Vale Y nos hemos entrado aquí Nos hemos conseguido el lanzallamas Madre mía tío Vamos a quemarlas Madre mía como mola A quemarlas tío Madre mía Que movimiento más bonito tiene Vale Un engranaje azul Las quemamos Las quemamos Y las quemamos Madre mía que guay tío Como mola esto tío Vamos a dejarnos Sin ningún sitio por Vale Esto no lo puedo quemar Vale Veo ahí un punto azul Que no sé lo que será Ahora iremos Buah El cuerpo de nuestro amigo El robot Si Que está sucediendo Es el cuerpo De mi copiloto Madre mía Hemos conseguido Lo podemos reparar Hostia ¿Eso qué es? Detrás Detrás Ah Estamos atrapados No me fastidies tío Bueno se auto repara solo tío Madre mía Madre mía tío ¿Esto qué es? Vale Vale Báutice temporal Bueno Que hostia me ha dado Las larvas esas Madre mía Me están juntando ahí demasiado Bueno este pega bien Pero bueno Vamos a meterle El lanzallamas Que Con esto Ah Que hostia me ha dado tío Vale 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 Vamos a ver si consigo matar esto tío Y dejaremos aquí el vídeo Porque con la tontería se hace largo Una larva Vamos a ver si nos cargamos la larva Madre mía tío Esto no va a dejar salir nadie o qué Vale Hay un punto salvado Vamos ahí a él Vamos a guardar la partida Y aquí lo vamos a dejar chicos Así que hemos conseguido el tercer personaje De la manera más tonta Porque tampoco sabía que estaba por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a like O dislike Que lo compartáis Que lo comentéis Lo que queráis Pero sobre todo Espero que os haya divertido Así que un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego pinpollos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!